Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Atlas estaría sumando el fichaje de Jair González procedente del Santos Laguna. El conjunto del Atlético Guadalajara, liderado por José Riestra dentro de la Liga MX, tendría amarrada la llegada del fútbol mexicano a Jair González procedente de Santos Laguna, en búsqueda de reforzar el ataque de su plantel en la pretemporada del torneo Apertura 2024, de acuerdo a información del periodista deportivo mexicano Diego Velasco en la Perla Tapatía, la directiva de los laguneros ya no tendría contemplada la continuidad del mediocampista para la próxima campaña, por lo que el grupo Orleji busca acomodarlo en los rojinegros. ¡Ojo a toda la gente de allá de la academia que es fanática del equipo rojinegro! Y es que están por sumar a un refuerzo que llega procedente de Santos Laguna, siendo Jair González que ha terminado su ciclo en los guerreros, señaló el comunicador. Jair González, de 22 años de edad, ya no entra en planes del cuerpo técnico de Ignacio Ambriz en el Santos Laguna, pese a que vio acción en un total de nueve encuentros en la campaña anterior, por lo que tras ser parte del grupo Orleji, su destino sería el atlas del director técnico español Beñat San José para la Apertura 2024. Por otro lado, Vladimir Loroña destaca trabajo de Ambriz con Santos. Santos Laguna cumplió con el cuarto día de intenso trabajo físico en el Complejo La Cruz, en Allende, Nuevo León, destacando al defensor Vladimir Loroña, que se prepara a tope con el único objetivo de darle otra cara al equipo, revertir los malos resultados de los últimos torneos y regresar a los primeros planos en el próximo Apertura. Cerca de cumplir la primera semana de trabajo albiverde en el Complejo La Cruz, Vladimir Loroña, quien vivirá su segundo torneo con los guerreros, habló sobre las expectativas del equipo. Estamos trabajando al máximo para revertir lo que vivimos el torneo pasado. El equipo y el cuerpo técnico está enfocado en que tenemos que cambiar la cara para el próximo certamen, y esta pretemporada lo estamos haciendo al máximo para conseguirlo. El Saero reconoció que no se hizo un buen papel en el torneo clausura, comentando que siempre hay un aprendizaje. El trabajo siempre estuvo, el equipo siempre estuvo enfocado en querer estar en la fase final, pero lamentablemente el fútbol así es. No se nos dieron las cosas, para el próximo torneo pelearemos por ese cambio, y que se vea reflejado en la tabla. En cuanto al proceso con Nacho Ambris como director técnico, el futbolista opinó. Llegó a corregir distintos puntos, algo que se vio reflejado en la cancha. Los compañeros entendieron muy bien la intensidad y el buen juego de balón que tiene. El director técnico, Loroña, reiteró que el principal objetivo es darle una cara ganadora al conjunto santista. Ya por último, Rodrigo Aguirre está cerca de salir de rayados, rumbo a Santos Laguna. Rodrigo Aguirre estaría cerca de convertirse en la primera baja de rayados de cara al torneo de apertura 2024, tras no entrar en los planes del cuerpo técnico y la directiva. Una fuente confirmó a ABC Deportes que el entrenador Fernando Ortiz no planea contar con el delantero uruguayo para la próxima temporada, por lo que se plantea una forma de darle salida a la institución. La primera opción es rescindir su contrato. Al igual que meses antes se hizo con Joao Rojas, futbolista de Monterrey, y dejó en libertad. Posteriormente firmó con Barcelona y el Sporting Club de Ecuador. El equipo también está abierto a la posibilidad de escuchar ofertas por transferencias definitivas o de préstamos para dar salida al delantero, liberar su plaza de futbolista no formado en México y dejar de pagar su salario. Durante su instancia en Monterrey, el Búfalo ha disputado 63 partidos, en los que marcó 9 goles y dio 7 pases. Sin embargo, tiene más de un año sin poder marcar, vestido como albiazul. La última vez que anotó fue el 1 de abril del 2023, cuando convirtió un doblete contra Cholos de Tijuana en el estadio BBVA. No obstante, anotó en la goleada 4-1 contra Comunicaciones de Guatemala en la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Una de las opciones de Aguirre en Santos Laguna, equipo que lo sondeó en el pasado y con el que Rayados tiene buena relación para negociaciones, aunque tampoco se descarta su regreso al fútbol de Uruguay. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.